Hola, amigos y amigas de Ciudad Libro. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal este nuevo año? Bueno, les cuento primero que todo que ya estamos en febrero del año 2022. Llevamos ya casi dos meses de lecturas en vivo y hemos leído dos libros. Entonces, bueno, vamos muy bien. Anímense, por favor, a participar en las lecturas en vivo que se hacen en el canal los martes y los jueves a las 8 de la noche. Pero bueno, eso era un aviso parroquial. Realmente, para lo que estoy haciendo este video, es para informarles que hace mucho tiempo, ya hace bastantes meses, no hago un sorteo en mi canal. Entonces, es hora de hacerlo. Pero no voy a hacer un sorteo, voy a hacer dos, realmente. En este video les voy a contar cuál va a ser la metodología para el primer sorteo. Mañana, en otro video, les cuento cómo va a ser la metodología para el segundo sorteo. Entonces, bueno, primero que todo, ¿qué es lo que voy a sortear? Bueno, como Ciudad Libro es un canal literario y demás, pues entonces voy a sortear libros. Les voy a mostrar cuáles. Ojo, esto que les voy a mostrar es un solo sorteo. O sea, va a ser un solo ganador al cual le voy a enviar tres libros. Le voy a enviar una divina comedia. Esta divina comedia es una edición de la Casa Editorial del Tiempo, de Bogotá, de la Biblioteca del Tiempo. Pues la divina comedia de Dante Alighieri, uno de los clásicos de la literatura universal, cuya encuadernación estaba ya un poquito descuidada y dañada. Entonces, yo le hice una encuadernación artesanal. Por eso se ve así diferente. La edición, como les repito, no es mía. La edición es del Tiempo. Aquí está. Aquí está. De la Biblioteca del Tiempo. Pero la encuadernación artesanal sí la hice yo. ¿Listo? Bueno. Y voy a enviarles también dos libros. Betseller, ¿sí? Como novela. Uno, La Sombra, de John Katzenbach. John Katzenbach, pues, un escritor de los más populares en este momento, con sus libros. Este es un excelente libro. Y el otro, un autor también extremadamente popular, aunque les confieso que no es del todo mi gusto, pero sí es un gran vendedor de libros, Dan Brown, con origen. Entonces, les voy a enviar La Divina Comedia, Origen de Dan Brown y La Sombra de John Katzenbach. ¿Listo? Entonces, esos tres libros se los voy a enviar al ganador y les voy a enviar también, al que gane este sorteo, una libretica. Una libretica de apuntes, también artesanal, hecha completamente a mano. Esta también las hacía yo. ¿Listo? Con papel en blanco para quien quiera, quien dibuje o escriba o tenga la afición que tenga. Bueno, ese es el premio de este primer sorteo que voy a hacer. ¿Cómo es la mecánica del sorteo? Bueno, es muy fácil. Primer requisito fundamental, estar suscrito al canal, ¿cierto? Si no se está suscrito al canal, pues evidentemente no hay nada que hacer. Entonces, primero, suscríbanse al canal, denle ahí en la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando hay lecturas en vivo, de cuando hay nuevos videos. Segundo, el sorteo lo voy a hacer únicamente entre cuatro personas. Únicamente entre cuatro personas. ¿Quiénes son esas cuatro personas entre quienes voy a hacer el sorteo de estos libros? Son las cuatro personas que más comentarios hayan dejado en los videos del canal a partir de la publicación de este video. Hoy, sábado 19 de febrero de 2022. ¿Listo? Pueden dejar la cantidad de comentarios que quieran en la cantidad de videos que quieran. Ahí en el canal hay un montón de videos. No necesariamente tienen que ser todos los comentarios sobre un solo video. Puede ser en este, puede ser en cualquiera. Pueden hacer varios comentarios en el video que quieran. No importa. No importa. Lo importante sí es que los comentarios sean comentarios reales. Nada de spam. No se pongan a llenarlo de números o llenar... Yo voy a revisar los comentarios y comentario que sea como un spam o que, por ejemplo, el mismo comentario lo hace 50 veces en 50 videos diferentes. Pues no. No es la idea, ¿cierto? La idea realmente es que conozcan los videos, que el comentario sea referente al video, que hagan aportes al canal. Bueno, no sé. No importa. Cualquier comentario está bien siempre y cuando sea un comentario real y bien intencionado para concursar. ¿Hasta cuándo? Hoy es sábado 19 de marzo de 2020... Perdón. Sábado 19 de febrero de 2022. Hasta el sábado 19 de marzo de 2022 a las 12 de la noche voy a contar yo los comentarios de ustedes en el canal. ¿Listo? Entonces, el sábado 19 de marzo a medianoche ahí se cierra, digamos que, el sorteo y yo voy a contar los comentarios que ustedes hayan hecho en los diversos videos y las cuatro personas que más comentarios hayan hecho en todos los videos, a esas personas le envío estas cuatro cosas. Los tres libros y la agenda. O la libretica de apuntes. No necesariamente tiene que estar en Colombia. Voy a hacerlo internacional. Ojalá no sea alguien por allá de la China. Dios quiera. Bueno, no tengo nadie que me siga en China. Pero, no importa. No importa donde estén. Al canal lo está siguiendo mucha gente de México, de Ecuador, de Argentina. En Estados Unidos también tengo varios oyentes. Entonces, no importa. A donde sea. Yo les envío los libros a donde sea sin ningún problema. Entonces, participe todo el mundo, por favor. Ayudemos a que esta comunidad de la ciudad libro sea más grande y hagamos e interactuemos muchísimo más a través de la literatura, a través de los libros y de las historias, que es finalmente lo que nos interesa y lo que nos gusta a todos. Entonces, ya saben. Uno, estar suscrito en el canal. Y dos, hacer muchísimos, muchísimos comentarios en los videos. Comentarios reales. Ojalá sobre los videos o ojalá sobre el canal. Nada de spam. Y listo. Las cuatro personas que más comentarios hayan dejado. Entonces, hacemos una toalita de Excel. Se hace un sorteo pequeñito. Y le envío esto a donde quiera. A donde esté. ¿Vale? Bueno. Mañana. Mañana. Voy a subir otro video donde les explico cómo es la mecánica para el siguiente sorteo. O para el otro sorteo. Que va a estar en paralelo un poco. Va a estar en paralelo un poco. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes. Mañana. Muchísimas gracias. Sigan cuidándose. Descansen. Sigan leyendo. Acuérdense de leer y leer y leer y leer muchísimo. ¿Vale? Espero entonces sus comentarios. Y el sábado 19. Bueno, no mentiras. El sábado 19 de marzo se cierra la convocatoria. Pero en esa semana. Hago el sorteo. Yo les aviso cuando. Ahí en la pestañita de comunidad. Yo les dejo. Vamos a hacer el sorteo. Tal día. Y ese día hacemos un en vivo. Puede ser uno de los días de lectura en vivo. Después de que acabemos la lectura. Hacemos el sorteo. Y listo. ¿Vale? Muchísimas gracias por escucharme. Que estén bien.